En hora de la tarde, un personal policial recibió un llamado telefónico dado cuenta de que había una persona en actitud sospechosa, de que no era de la localidad, inmediatamente se la interceptó, se la individualizó, se la identificó y se la trasladó hacia la dependencia policial a los fines de hacer un mejor control de esta persona y de manera simultánea se presentó en la sede policial una mujer dando cuenta de que habría sufrido un hecho de robo en su vivienda para ir a forzar las aberturas y al mencionar los elementos que le faltaban entre ellos un par de zapatillas, dos notebooks y otros elementos de su propiedad coincidía con lo que tenía esta persona en dos mochilas por lo que inmediatamente se lo prendió y se lo puso a disposición de la fiscalía de turno por el supuesto auto delito de robo se le secuestró todos estos elementos, estamos hablando de una persona de 28 años, oriunda de Villa Orrumpal. ¿Con algún antecedente? Bueno, se está trabajando al respecto, se está solicitando antecedentes penales o contravencionales en la departamental de Calamuchita donde corresponde, donde vive este autor del hecho y bueno, se está trabajando con la investigación para sumar pruebas y lograr esclarecer de forma definitiva este suceso. ¿Hubo otro hecho acá en la ciudad de Bolivia? Sí, el día sábado a la tarde-noche hubo una intervención policial por parte de la patrulla preventiva en calle Catamarca 450 en marco de un conflicto familiar pero que a la vez el causante un hombre de 18 años realizaba amenazas también con armas de fuego a vecinos del lugar, personal policial logran aprender previo una resistencia donde un familiar hace entrega de esta escopeta de una recortada en su caño y recortada en su culata y también proceden a secuestrar un destornillado con el cual amenazaba al personal policial. Esta persona es trasladada hacia la dependencia policial está hablando de una persona de 18 años que posee varios antecedentes penales entre ellos daños calificados, robos calificados, amenazas calificadas con el uso de armas. Bueno, esta persona quedó a disposición de la Fiscalía de Introducción de Turno alojado en la Comisaría de Tito Belvi.